¿Con quién tenemos el gusto? Con Donald Galleta ¿Con quién? Donald Galleta, Donald Galleta ¿Donald Galleta? ¿Cómo me lo como, papi? El gordo se come las galletas Yo soy gordo y me gusta la comida, no me gusta la comida, por eso soy gordo ¿Verdad? Puro liga, liga, papá ¿Usted liga? ¿Quiere que le cantemos a la liga? Donald Galleta, pero dígame el nombre porque si no, hay que nos diga el nombre Donald Galleta ¿Cómo? Repítalo otra vez Donald González Pérez, barrio Carmen Pasancho Acuérdese, papi, que ya tiene un hospedaje en Montecampana Lo viene a recoger aquí, en Radio Actual O al 888-968-784-2 Ahí puede llamar Vamos con esto, Campeche, vámonos Para Galletica Donald Galleta, que nos está llamando Dice que está contento Y anda celebrando ¿Qué celebra? ¿Qué celebra? Ay, 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 ay No se arrebato, gano la liga otro campeonato 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29 Por eso es que le digo que hay que tomarlo en cuenta, el Zapri se está sufriendo, no alcanzaron ese 30. ¿Qué puede pasar? La Liga y el Machillo sí lo pueden alcanzar y dejar. ¿Qué es lo que ha pasado? No venda la carne, si no ha cazado el venado. Eso es para Marvin Solano. Viene, viene, viene la llamada, viene. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. ¿Con quién tenemos el gusto? Alex de Pavas. ¡Ay, Alitos, cómo estás? Imagínese aquí, tiene uno de los zapricistas que ha ido con heredia. ¿A usted es zapricista? No, 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 el Manú, ese se ríe. ¿Usted es Manú? ¿Usted es Manú? Manú, hasta la muerte, papá. Eso, papi, oiga lo que le va a cantar para Alex de Pavas. Aquí está Campeche, cántale, Campeche, cántale. Para Alex de Pavas, que se muere de risa. Dice que se está gozando de la gente del Zapriza. Que estaban apoyando heredia para ver si no ganaban. Y la liga muy contento. ¡Ja! El campeonato lograba. Y tira un miedo el penal. Hay suspenso en acción. Está frente a la bola. No se va a qué hacer. Y la toca exactamente a la derecha. ¡Gol, papá campeones! Yo no lo pude ver, man. Casi se me sale mi corazón. Oiga.